El motor Adventure Token está en todas partes en el juego competitivo. El día de hoy vamos a abrir tres cajas de Grand Creators a ver si estamos más cerca de completar nuestro playset. Listo, vamos a empezar y empezamos con Exocister Elise. Exocister, Jibrin. Y en Sector, Exapitlo. Nos salió Foxitune. Foxitune la estábamos buscando. Este también, Emergency Teleport también lo estamos buscando. Asofiel. Sister Asofiel, muy bien. Tal vez las Ultras son las que vienen más atrás. Aquí está, Wagon. Dangerous Gabo. Emergency Teleport. Y Jibrin. Y aquí está, Segamin. Aquí está, Asofiel. Dragonfly. Y esta es una Ultra. Aquí va a venir una Ultra porque las Ultras vienen hacia atrás. Aquí está, Exocister Packs. X, Y, Z, Universe. Gwagon. Exocister Vagu instantly. Pequivore. September 20. Age Tabless. Aquí está, Ayekor, Guerrero de las Reliquias. Aquí viene otra Ultra. Vamos a ver cuál es. ¡Wow! Tributo Torrencial en Collectors. Wow, esta es una carta muy, muy nostálgica. Muy poderosa en su tiempo, ahora ya no tanto. Muy buena carta. Y ahora ya la tenemos en Collectors Rare. La verdad es que me encanta, me encanta esta rareza. Madonna Spider. Exorcister Elise. Aquí viene otra Ultra. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Vaya caja! Una pieza menos de el motor. Brave Token. Ya nos falta, ya solo nos falta otra de estas. Y un Rito. Dragonfly. Estela. Este es el Wandering Griffon Rider. Y XYZ Universe. Pues vamos a continuar, la segunda caja, XYZ Universo otra vez. Otro, Griffon Rider. DANGEROUS GABUL. DANGEROUS GABUL. Y otro DANGEROUS GABUL. DANGEROUS GABUL. Y otro DANGEROUS GABUL. Take One좀. GABUL. fiel. Aquí viene una ultra. Vamos a ver qué es. Ok. Sofía. Pico Falén. Y Exorcister Buddies. La Goku Punk Wagon. Ok. Aquí viene una ultra. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Es un Synchro. Missing Dragon. Muy bien. No nos había salido. Yipin. Elise. Nuevamente. YZ Universo. Dragonfly. A su fiel. Xe Amen. Bread of Resurrection. Aquí está. Una ultra más. Qué curioso, ¿no? Que vengan más hacia atrás. Aquí está una magia. Y Faithful Adventure. Muy bien. Estela. Radis. Y Wagon. Vamos a ver. Si completamos al menos una de las cartas. Ok. Empezamos con una ultra. Y es un X10Z. Miquelis. Muy bien. Y es un X10Z. Broken Slams. Prom BLu. Y�롯. Es el X11Z. Es el Xe. Yare. 000. Y ya sea. Y 1x6Z. Y la躁. Y. Dragonfly Seamil Badis y otro Griffon Rider Pico Falena Ok, parece que viene una Ultra y vamos a ver que es, es un monstruo ¡Y guau! ¡Perfecto! La encantadora que nos hacía falta Stella Adam Spider Badis Elis nuevamente Y XYZ Universo Dragonfly Dragonfly Dangerous Cabo Adam Spider Ha salido Ultra Aquí viene esta es otra Ultra Y ya vi ¡Y! ¡Rayos! Me atoró Bueno Se strike Esta nos salió la vez pasada en Collectors Rare y en Ultra Esta tenemos dos Otro Griffon Stella G-Brain Jugón Jugón y el último aquí me parece que debe de venir una Ultra entonces vamos a ver ojalá que sea la magia que nos falta y no a su fiel Bueno pues vamos a hacer el recuento de lo que nos salió tenemos que en la primera caja nos salió este Foxitun también nos salió Exosister Packs y Tributo Torrencial en Collectors Rare y la este Encantadora de Agua en la segunda caja nos salió Sofía este A Missing Dragon de los Punk la magia de Faithful Adventure y ya en la última caja nos salió lo que es Michaelis otra Encantadora del templo y la última que fue es Strike Go Wow Pasando al resumen vamos a ver el resultado del Checklist así como el precio de cada una de las cajitas que abrimos y pues el total de las metalizadas por último vamos a pasar a lo que es la favorita que en esta ocasión pues va a ser Tributo Torrencial que nos salió en Collectors Rare y pues sí la verdad para mí es una carta muy nostálgica que se jugaba bastante cuando yo jugaba Yu-Gi-Oh! hace ya mucho tiempo espero que te haya gustado el video y pues nos vemos en el próximo Yu-Gi-Oh! Unbox